Ucrania sufrió el miércoles nuevos bombardeos. Cerca de una decena de personas murieron por los ataques en Leópolis, una ciudad del oeste que está a casi mil kilómetros de la línea del frente y que se había librado relativamente hasta ahora de los misiles rusos. Según la Administración Militar Regional, medio centenar de personas resultaron heridas y más de 50 edificios quedaron dañados en el centro de la ciudad, incluidas dos instituciones médicas y dos escuelas. Moscú está intensificando sus ataques contra Ucrania desde que Kiev lanzó una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk el mes pasado, ocupando cientos de kilómetros cuadrados. El martes, más de medio centenar de personas perdieron la vida y casi 300 resultaron heridas en un ataque con dos misiles que apuntaron a un instituto militar en la ciudad de Poltava, en el centro de Ucrania. En el frente político, al menos siete responsables ucranianos presentaron el martes su dimisión, entre ellos el jefe de la diplomacia Dimitro Kuleva en el cargo desde 2020. El presidente Volodymyr Zelensky se refirió al tema el miércoles. Estoy muy agradecido a los ministros y a todo el equipo del gabinete que han estado trabajando por Ucrania por el bien de los ucranianos durante cuatro años y medio, y algunos de ellos han sido nuestros ministros durante cinco años. Necesitamos nuevas energías. En las últimas semanas, el ejército ruso sigue avanzando en el este de Ucrania, en particular hacia Pokrovsk, un importante centro logístico del que se encuentra a menos de 10 kilómetros. El comandante del ejército ucraniano, Oleksandr Sirsky, admitió que la situación allí es difícil y el miércoles las tropas rusas reivindicaron la captura de otra localidad en esta zona, Karlivka.